Mientras que en Europa los ascendidos y descendidos se conocen a mitad de año por una cuestión de calendarios, en Sudamérica esas definiciones se suelen dar a fin de año. 2023 va a ser muy bien recordado por unos cuantos equipos que en base a buenos resultados pudieron salir de la segunda categoría y volver o directamente ingresar por primera vez a la máxima categoría de sus respectivos países. En este video voy a comentar sobre todos los clubes ascendidos a primera división de cada uno de los países de Conmebol. Estén atentos que también se va a publicar el caso inverso, es decir el de los descensos. Abajo me gustaría conocer sus opiniones al respecto y aprovecho para preguntarles cómo creen que les va a ir a estos equipos en su nueva aventura en primera. Independiente Rivadavia La primera nacional de Argentina tenía en juego dos boletos a la máxima categoría. Hubo dos zonas y los ganadores de cada una se enfrentaban en una final por el primer ascenso. El equipo mendocino integró la zona B junto a otros históricos como Chacarita, Quilmes, Ferro, Atlanta y más. Independiente se adueñó del grupo al superar a Chaca en la última fecha, totalizando 68 puntos. La final por el ascenso se jugó en el Kempes. Su rival fue Almirante Brown y el resultado final fue de 2 a 0. El azul, que tuvo al goleador del certamen Alex Arce, va a jugar por primera vez en la máxima categoría. Deportivo Riestra Un equipo chico que cuenta con un estadio de apenas 3.000 espectadores de capacidad. Los malevos de Pompeya integraron también la zona B y en la temporada regular quedaron séptimos con 50 puntos en 34 fechas, ingresando al reducido por el segundo ascenso. Riestra sacó del camino a San Martín, Quilmes, Almirante y finalmente Deportivo Maipú, para obtener así su primer ascenso a la máxima división argentina. Gualberto Villarroel San José Ganador de la Copa Simón Bolívar 2023 El Santo ganó el grupo 5, que era el de Oruro, después se impuso en la fase de grupos y clasificó a octavos. Tras vencer a sus tres rivales se enfrentó en la final con San Antonio Bulo Bulo y le ganó por penales después de igualar 1-1 en el global. Primera vez que va a jugar en la máxima categoría. Aclaración Nada tiene que ver este joven club con el histórico San José de Oruro, a pesar de sus parecidos. San Antonio Bulo Bulo Perdió la final de la Copa Simón Bolívar por penales, sin embargo tuvo una segunda oportunidad para ascender por medio del playoff. San Antonio se enfrentó con Libertad Gran Mamoré, antepenúltimo en la tabla acumulada del fútbol boliviano. El global quedó 2-2, así que el otro ascenso también se definió por penales, con victoria por 4-2 para San Antonio. Debuta en primera. Vitoria La Serie B de Brasil es la que más ascensos otorgó, con un total de 4. El campeón del Brasileirao B 2023 fue el León de la Barra, que ganó el título más importante de su historia. La última vez que estuvo en la A fue en 2018. Campeonó con 72 puntos. Juventude 7 puntos menos que el campeón se ubicó el elenco de Río Grande 2 Sul, uno que supo ser campeón de la B en el 94 y campeón de la Copa de Brasil en el 99. Juventude había descendido a la segunda categoría en 2022 después de haber quedado último con solo 22 puntos. Crisiuma Terminó tercero en la última Serie B con 64 puntos en 38 fechas, es decir, 8 menos que el campeón. El equipo catarinense había ganado la B en el 2002 y la Copa de Brasil en el 91. Atlético Viene alternando bastante entre Serie A y B en los últimos años. Sin ir más lejos, había descendido en 2022 y ahora va a volver a primera después de un año ausente. Quedó cuarto con 64 puntos, por ende fue el último en conseguir un boleto a la A. El mejor logro del dragón fue haber ganado la Serie B en 2016. Cobreloa Regresa a la Primera División de Chile un histórico del fútbol nacional. Los zorros tienen 8 títulos del campeonato chileno, 1 de Copa y 2 subcampeonatos en Libertadores. Cobreloa estuvo estancado en la primera B 8 años y medio, pero este 2023 no solo logró un ansiado ascenso, sino que sumó un trofeo que en sus vitrinas no existía, el de Segunda División. Los zorros del desierto totalizaron 54 puntos en 30 jornadas y ascendieron de forma directa a la primera categoría. Deportes Iquique El equipo más goleador del certamen también obtuvo su ascenso. Los dragones celestes totalizaron 52 puntos en 30 fechas, quedando solo 2 abajo del campeón Cobreloa. Si bien no ganó esta edición, ya contaba con 3 títulos de Primera B. También tiene 3 de Copa Chile, que son los más importantes. La última vez que había jugado en la Primera División había sido en 2020. Patriotas Segundo en la clasificación del torneo Apertura, así que fue uno de los 8 que jugó los cuadrangulares semifinales. Luego ganó la zona B, así que clasificó a la final ante el campeón de la A, que fue Llaneros. El rojo de Boyacá ganó por 1-0 global y clasificó a la gran final. Su rival fue Fortaleza, ganador del torneo finalización, jugado en el segundo semestre. Patriotas se impuso por 3-2, ganando así el título de Segunda División y el ascenso a Primera. La última vez que había jugado ahí fue en 2022. Fortaleza Había perdido la gran final ante Patriotas por 3-2. Sin embargo, el Forta se vio recompensado por el gran año que tuvo gracias a la tabla de reclasificación. El otro ascenso era para el equipo que más puntos sumaba en los dos torneos del año, y ahí Fortaleza fue el mejor. En 48 partidos sumó 95 puntos y le sacó 11 al segundo, Llaneros. Este joven equipo va a jugar por tercera vez en Primera. Macará La Serie A de Ecuador 2024 va a tener dos equipos procedentes de la B. El primero es el ídolo ambateño, que fue el mejor elenco del año y lideró la tabla acumulada, ganando tanto el campeonato de Serie B como el ascenso a Primera División. Macará sumó 64 puntos en 36 fechas. Si bien pinchó un poco en el segundo tramo, fue por lejos el mejor en el primero. Quinto título de Serie B. Había bajado en 2022. Inbabura Los textileros quedaron cuartos en la primera etapa y segundos en la segunda, así que con 58 puntos acumulados, les alcanzó para ubicarse solo por detrás del campeón Macará, y por ende ganar el otro ascenso a Serie A. El técnico del equipo fue el joven Joe Armas, de apenas 27 años, que acumuló experiencias y pasantías en Europa antes de su llegada a la Furia Norteña en 2021. Sol de América Regresa a la Primera División un club que figura en la selecta lista de campeones de Paraguay, gracias a las conquistas del 86 y 91. Sol de América había descendido en 2022, así que solo estuvo un año compitiendo en división intermedia. En la pasada edición fue el campeón al sumar 67 puntos en 30 fechas. Esportivo 2 de Mayo La División Intermedia 2023 otorgaba dos cupos a la apertura 2024. El primero fue para Sol de América y el segundo para Esportivo 2 de Mayo, que en la clasificación hizo 57 puntos. Regresa a Primera después de ausentarse 14 años. La jugó desde 2006 a 2009. Comerciantes Unidos La Liga 1 de Perú 2024 va a tener 18 equipos participantes, que son los 16 mejores ubicados en la edición pasada y los dos mejores de la Liga 2 más reciente. Las Águilas ganaron el certamen por segunda vez en su historia, tras el obtenido en 2015. Comerciantes Unidos sumó 63 puntos en la fase regular, con 26 partidos jugados. Los Chancas Del segundo al séptimo iban a playoff por el otro ascenso. Los Chancas se ubicó en la segunda posición de la fase regular con 53 puntos. En el playoff clasificó directamente a semis. Se enfrentó primero a Comerciante Fútbol Club, al que venció por 4-1, y en la final a Alianza Universidad, ganándole por penales. Así obtuvo el primer ascenso a Liga 1 de su historia. Miramar Misiones Los monos ganaron por segunda vez en su historia el campeonato de la segunda división de Uruguay. Miramar fue el elenco que más puntos cosechó a lo largo del año en fase regular, con 66 en 32 fechas. La cebrita vuelve a la máxima categoría después de una década ausente, en la que incluso atravesó graves problemas económicos. Progreso Subcampeón del campeonato uruguayo de segunda división, con 65 puntos en 32 partidos. Los gauchos no pudieron sumar su cuarto título profesional de segunda división por tan solo un punto. Progreso también figura en el palmarés de campeonatos nacionales gracias a la memorable conquista del 89. En Uruguay hay un tercer ascenso vía playoff que se va a definir en enero. URENIA Venezuela es el único país de los 10 de Conmebol cuya liga de primera tuvo solo un ascendido. Ese equipo fue URENIA, que hizo un gran torneo de apertura y además de liderar el grupo occidental, eliminó a sus tres rivales en fase eliminatoria, clasificando a la final. En el clausura quedó eliminado en semis ante Bolívar, ganador de aquel certamen y por ende rival en la gran final por el ascenso. Los azucareros se terminaron imponiendo por global de 4-2, así que ganaron el boleto a primera y su segundo título de la categoría. Este modesto equipo cuenta con apenas 15 años. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar los invito a todos los nuevos a suscribirse al canal, se sube material de fútbol cada semana. Nos vemos la próxima, les mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!